¿Qué tal amigos? Hoy quiero compartirles algo que fue la gran novedad hace más de 100 años. El pasaje a Isinena, el primer centro comercial de la ciudad. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad A mediados del siglo XIX cuando el marqués Juan Fermín de Isinena decide construir en la parte suroriente del portal del comercio una edificación novedosa para esa época. En lo que era el huerto de su vivienda, el marqués hace una construcción de dos niveles. El primer nivel lo designa para oficinas y negocios y el segundo nivel para viviendas, tipo de apartamentos. Y le pone el nombre del Pasaje a Isinena. Surge así en 1892 un concepto urbanístico sumamente moderno que podemos considerar como el primer centro comercial de Guatemala. Y se le llamaba Pasaje porque permitía el paso entre la calle de las Beatas y la plaza central. El Pasaje a Isinena ha sido durante muchos años sede de distintos negocios. Aún en estos días podemos ver la sastelería Manolo fundada en 1909 y que ha confeccionado para los guatemaltecos toda una serie de prendas de vestir. Los descendientes del marqués de Isinena han conservado el concepto y la arquitectura clásica de este lugar y hoy el pasaje continúa siendo un sitio de esparcimiento turístico de nuestro centro histórico y también un secreto de nuestra ciudad. Los veo la próxima semana.